En carnicería, el establo. Un gran saludo para toda la gente que nos dio todos los fines de semana hacia Puerto Vallarta. Sábado 5 de la tarde por Canal 4 Televisa. Domingo de reflexión, me llamo mañana Canal 9 Televisa. Y qué bonita fiesta, la banda guayadera no deja de tocar. Todo aquí toca bien sabroso. Los muchachos con los caballos, caballos bailadores. La gente aquí, esto es una cosa muy bonita. Leslie, qué padre ambiente. Claro que sí, Len, invitamos a toda la gente a que se venga. Y invita a los chamacos también, como tú acá se ven. Claro que sí, venganse, está muy padre el ambiente. Además, ¿sabías que nos especializamos en cortes finos? Claro que sí. Nuestros horarios estamos trabajando diario desde temprano. Y obviamente, ubicados en la colonia El Chévería. Porque no somos una simple carnicería. Somos carnicería. El establo. Y vámonos bailando a Jaboncito y Agua, ¿les parece? A más diversión. Claro que sí. Y dice, Jaboncito y Agua, Jaboncito y Agua. Me voy a bañar, me voy a bañar con Jaboncito y Agua. ¡Ea!